Padrando en la oscuridad Tratando de ocultar Cansado estoy Sin rumbo voy Con todo he peleado ya Mas no he podido ganar Me estoy desviando Un pecador Si amén, aleluya Mas cuando yo llegué a mi Jesús me encontró a mi Y me dijo que solo ya no estoy Me levantó y me cambió Ahora en tierra firme estoy Gracias al Padre Gracias a Cristo Salgo mi corazón Y me nombró En libertad Camino Gracias al Padre Gracias a Cristo Gracias a Dios Gloria a Dios Aleluya Díganlo conmigo Mis ojos no pueden negar Lo que te vi sobran Mis dudas caen No, ya no existen más Adiós a toda maldad Aquí no es tu hogar Te puedes ir marchando No, ya no puedes estar Si amén, díganlo Mas cuando yo llegué Llegaré Mi testimonio Cantaré Cantaré El pródigo A su casa Represión Me levantó Y me cambió Y en libertad Camino Gracias al Padre Gracias a Cristo Salgo mi corazón Y me nombró En libertad Camino Gracias al Padre Gracias a Cristo Gracias a Dios ¿Cuántos están agradecidos Con el Señor? Aleluya No hay condenación Libre soy Libre soy Libre soy No hay condenación Libre soy Alguien declara en esta hora Aleluya Somos libros En el nombre del Señor No hay condenación Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy No hay condenación Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy No hay condenación Libre soy Libre soy Libre soy No hay condenación Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!